Música Somos una sociedad fundamentada en su recurso humano, ya que nuestros colaboradores son la columna de esta gran familia llamada Aeropuertos de Oriente SAS. Estamos comprometidos con administrar, operar, gestionar comercialmente, mantener y modernizar la infraestructura aeroportuaria de seis terminales aéreas en Colombia. Queremos ser reconocidos en el sector aeroportuario por nuestros excelentes estándares de gestión operacional, seguridad, niveles de servicio, aporte con las comunidades en las regiones y protección al medio ambiente. Trabajamos constantemente para que nuestros pasajeros en cada una de las terminales se sientan seguros, cómodos y complacidos mientras están acompañados por nuestros colaboradores. Con el fin de optimizar la calidad en el servicio y comodidad para nuestros usuarios, hemos invertido más de 400 mil millones de pesos con el fin de transformar la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Palo Negro, Bucaramanga, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Santa Marta, Aeropuerto Internacional Camilo Daza, Cúcuta, Aeropuerto Alfonso López Pumarejo, Valle de Upar, Aeropuerto Almirante Padilla, Río Hacha, y Aeropuerto Yariguíes, Barranca Bermeja. Ha sido un proceso que se ha ejecutado con responsabilidad, dedicación y compromiso por parte de toda nuestra familia, quienes siempre con disposición y amabilidad reciben a más de 6 millones de pasajeros que anualmente hacen uso de la infraestructura aeroportuaria a nuestro cargo. Esto nos ha llevado a que seamos la concesión con mayor crecimiento de viajeros en Colombia, dado el incremento en doble dígito de pasajeros movilizados en los 6 aeropuertos, una labor que ha sido meritoria de nominaciones a premios por conectividad aérea. Los usuarios pueden disfrutar de una amplia experiencia a nivel cultural y de promoción de destino, como es el aspecto gastronómico con comida típica de la región. Esto lo acompañamos con presentaciones de grupos musicales, exposiciones fotográficas, obras de teatro, cine, zonas infantiles y de entretenimiento que los hacen sentir como niños en nuestras terminales aéreas. Por eso, somos un aeropuerto para todos, donde todos tenemos un espacio y somos tenidos en cuenta. Visibilizamos los aspectos más representativos de las regiones donde se encuentran nuestros usuarios, vinculando a las comunidades en el marco de la responsabilidad social empresarial con el fin de mejorar su calidad de vida. Abrimos oportunidades para que los menos favorecidos puedan mejorar sus condiciones de vivienda, educación, recreación, salud, empleo y formación técnica. Somos una familia socialmente responsable que no solamente piensa en el bienestar propio, sino en el común. De allí, que nuestras comunidades sean beneficiadas por las operaciones que ejecutamos en las regiones. Si bien nuestro recurso humano es lo más importante para nosotros, el medio ambiente es una prioridad en nuestro día a día. Nuestra misión ambiental es garantizar que nuestras terminales sean reconocidas como aeropuertos sostenibles, gracias a nuestras buenas prácticas de optimización de recurso hídrico y energético principalmente. En Colombia y en el mundo, buscamos constantemente ser reconocidos como una concesión que cumple sus metas, valora a las personas que hacen brillar esta familia y a quienes diariamente hacen uso de nuestra infraestructura aeroportuaria. Por ese motivo, estamos constantemente comprometidos con mantener y mejorar nuestros niveles de servicio, operación y seguridad. De allí, que nuestros usuarios y pasajeros califiquen nuestra gestión con un 98% de aceptación. Somos un aeropuerto para todos y seguiremos trabajando por ustedes. Gracias. 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 Gracias.